Hola chicas, bienvenidas sean todas a una nueva entrega del Rincón de Rosy. Hoy vamos a hacer este hermoso tutorial de estas hermosas flores. Esas flores las podemos hacer de 6 pétalos y también las podemos modificar de 5 pétalos. Esta flor es una colaboración de una amiga colombiana que se llama Duma Acesorios. Entonces, en la cajita de descripción les voy a dejar el link que ella me mandó para que yo pudiera hacer la flor. Entonces, la flor en original, vamos a hacer el paso a paso para que ustedes lo puedan ver, el paso a paso de esta flor original. Lo que yo hice con mi creatividad fue decorarla con bícono y decorarla con una perla. Entonces, gracias Duma y gracias a las nuevas chicas que se han suscrito al canal, gracias a las chicas de la comunidad. Me disculpo con todas que la he tenido un poco abandonada, pero es que he estado un poco ocupada. Entonces, para hacer esta hermosa flor vamos a necesitar, vamos a ponerla por aquí. Vamos a necesitar mozasilla 11 en todos los colores que ustedes tengan. Pueden utilizar su creatividad. Yo voy a utilizar esta gama de colores de las mozasilla 11 para poder hacer el paso a paso y que todos puedan entender. Para decorar nuestra flor vamos a utilizar una perla número 8, un enganche para arete laminado, utilizaremos bícono de número 4, utilizaremos nuestras pinzas, utilizaremos nuestro hilo Faralan en 8, si quieren lo pueden utilizar en 6. Y utilizaremos una aguja número 10, con, ya mi aguja está previamente insertada, con una yarda de hilo. Entonces, para empezar a trabajar, para hacer el primer paso de la flor Ichu, vamos a tomar dos mozasilla. Vamos a tomar dos mozasilla, le vamos a dar la vuelta, vamos a repasarla y le vamos a dar la vuelta. Chicas, ya saben, suscríbanse al canal, denle dedito para arriba, compartan nuestros videos. Gracias a todos los videos, gracias a todas las nuevas suscriptoras que me han inscrito, que se inscribieron en el canal y que les gusta el canal. Chicas, gracias a las chicas de la comunidad también, por todo el apoyo. Y aquí estoy repasando mi, mi 12 mozasilla. Ya saben lo que les he dicho de la, de apretar bien el hilo con las pinzas, para que el hilo no se vaya, no se vaya a aflojar, ni se vaya a, ni que su trabajo le quede flojo. Entonces, aquí estoy apretando y voy a hacer solamente dos nudos, pero el dos, se va a hacer dos nudos bastante fuerte, porque vamos a trabajar en este centro. Entonces, yo voy a dejar ese exceso de hilo ahí, en lo que hago los picos. ¿Ven? 12 mozasilla. La tomé del color dorado para que ustedes puedan verla. Entonces, yo me voy a pasar a una mozasilla. Con este trabajo, en este tutorial se van a utilizar mucho las manos. Yo espero que ustedes lo puedan ver, lo puedan apreciar bien, porque se utiliza mucho la mano en esa, en esa flor. Vamos a tomar cinco mozasillas. El color que ustedes les guste. Cinco mozasillas. Y vamos a pasar, volando una mozasilla. Haciendo picos de cinco mozasillas, dejando una mozasilla número 11 de por medio. Entonces, recuerden, este es mi exceso de hilo. Cuando ya yo tenga los seis picos formados, entonces lo voy a cortar. Voy a tomar cinco mozasillas más. Y me voy a dirigir hacia la otra mozasilla, dejando una de por medio. ¿Ven? Entonces, haremos seis picos de cinco mozasillas, dejando una de por medio. Bien. Miren, chicas. Aquí me falta mi último pico. Voy a cortar ese exceso de hilo. Lo vamos a cortar. Para hacer el último pico y subir. Hacemos el último pico, que tiene que estar, se hace aquí, dejando una de por medio. Y vamos a subir aquí a la mozasilla, a la mozasilla rosada. Vamos a subir a esa segunda mozasilla rosada. Bien. Yo corté mi exceso de hilo. Voy a tomar mis cinco mozasillas. Y vamos a hacer esto. ¿Ven? Vamos a subir a esa mozasilla que está aquí. Subir a la mozasilla dorada. Entro con la mozasilla dorada. Y voy a subir a la segunda del pico. Que viene siendo la rosada. Así. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar ahí. Siempre recuerden, trabajamos apretando, jalando nuestro hilo. Ahora vamos a tomar cinco mozasillas. Miren. Miren lo que hicimos. Vamos a tomar cinco mozasillas. Tomamos cinco mozasillas. Y vamos a trabajar sobre los picos. Presten atención aquí. Miren. Estamos en la segunda mozasilla de arriba. Vamos a dejar esa de arriba siempre. La número tres. Esa siempre la vamos a volar. Entonces. Este es nuestro pico. De las número cinco. Dejamos esta de por medio. Y hacemos esto. ¿Ven? Lo que hacemos. Entramos por una dejando una. Tomamos cinco mozasillas. Recuerden. Y entramos por esta. Alamos. Apretamos un poco. Ahora tomamos una mozasilla. Vamos a tomar una mozasilla dorada. Y vamos a subir por el segundo pico. Así. Alamos. Y esto lo vamos a hacer. De apijo a pico. Tomamos cinco mozasillas. Así como sencillas. Dejando una de por medio. Y vamos a subir por el segundo pico. Jalo mi hilo. Tomo una mozasilla dorada. No. Y subo. Dejando la que está debajo. ¿Ven? No subo por la que está debajo. Sino por la segunda. Esto lo vamos a hacer. Todos los picos. Bien. Miren chicas. Aquí ya estoy. Me queda. Me falta mi último pico. Por poner cinco mozasillas. Entonces hacemos lo mismo. Bajamos aquí. Dejando una. Aquí vamos a tener que hacer un poquito de fuerza. Tomo mi hilo. Tomo mi mozasilla. Y vamos a entrar por la segunda. Y subimos en tres mozasillas. Miren. Pueden ver. Vamos a subir la rosada. Y las dos amarillas. Así. Espero que lo puedan apreciar. Vamos a ver si lo pueden apreciar un poquito más. Si la cámara nos ayuda. Ok. Miren. Ahí subimos. La moza silla dorada. Apretamos. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Ahora vamos a tomar. Cinco mozasillas. Cinco mozasillas. Dejando siempre una. Del pico. Del pico. O sea la número tres. De los picos de cinco. Entramos otra vez. Dejando una de por medio. Dejándola de abajo. Hacemos lo mismo. La misma secuencia. Entonces aquí vamos a tomar. Dos. Una moza silla. Vamos a tomar tres moza silla. Ahora aquí vamos a tomar tres moza silla. Miren aquí. Vamos a hacer este conteo. Este es nuestro siguiente paso. Tomamos tres moza silla. Y vamos a entrar. Por la dorada. Por la segunda amarilla. Así. ¿Tú ven? Queda así. Tomamos cinco moza silla otra vez nuevamente. Sentamos en la segunda. Tomamos tres moza silla. Y hacemos esto. Bien. Entonces vamos a trabajar de pico a pico. Otra vez nuevamente. Y nos vemos aquí. Bien chicas. Miren aquí ya yo estoy ubicada para formar mi otro pico de cinco moza silla. Voy a hacer lo mismo. Ya tengo mi moza silla. Mi cinco moza silla. Bajé al pico. Y voy a tomar mis tres moza silla. Ahora voy a subir por la amarilla. Y subo a la segunda del azul. Y vamos a hacer lo mismo. Otra vez. Estos son pasos repetitivos. Simplemente que algunas veces varían. Y vamos a tomar cinco moza silla otra vez. Y vamos a hacer esto. Recuerden lo que les dije. Vamos a trabajar con las manos. Yo espero que lo esté haciendo bien. Para que ustedes puedan ver, ver y apreciar la flor. Esta flor se hace muy rápido. Y es muy fácil de hacer. Entonces vamos a otra vez. Dejando una de por medio. Entramos a la moza silla. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a tomar tres moza silla. Tenemos tres moza silla. Y vamos a entrar. En el medio de las tres que pusimos anteriormente. Entramos al medio. Hacemos esto. Tomamos tres moza silla otra vez. Y subimos aquí a la segunda. De lo pico de cinco. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a tomar otra vez. Cinco moza silla. Y esos pasos se los vamos a repetir. Chicas ya saben. Suscríbanse a nuestro canal. Compartan nuestro canal. Le den dedito para arriba. A las nuevas suscriptoras. Muchas gracias. Síganme en las redes. Miren. Yo puse mis cinco moza silla. Sigan en todas las redes. Como el rincón de Rosy. Y voy a tomar tres moza silla. Voy a subir al medio. De las primeras tres que puse. Me coloco en el medio. En la segunda. Halo. Tomo otra vez. Tres moza silla más. Y voy a subir a la segunda. De los picos de cinco. Entonces chicas. Yo voy a adelantar. Yo voy a adelantar. Los pasos un poquito. Y nos vemos. Nos vemos aquí. Puse moza silla. Bien chicas. Si ahí yo llegué al final. Miren aquí. Me falta. Me falta mi pico de cinco moza silla. Ok. Estoy tomando mis cinco moza silla. Voy a hacer lo mismo. Recuerdan lo que le dije. Que estos pasos se repiten. Voy a tomar mis tres moza silla. Solamente en algunos pasos varían. Pero de verdad queda muy bonita. Es muy fácil de hacer. Se hace sumamente rápido. Si quieren. Si quieren. Le pueden poner un topo. No tiene que ser. Necesariamente. Que sea un enganche. Miren aquí. Voy a tomar. Voy a poner mis últimas tres moza silla. Y vamos a subir. Siempre. Miren. En vez de subir. En esta. En la que está abajo. Yo voy a subir. En la segunda. De la naranja. Para que me quede así. En vez de subir. En esta. La de abajo. Subo en la naranja. Entonces aquí. Yo voy a tomar otra vez. Cinco moza silla. De otro color. Como cinco moza silla. Bajo. Miren. Estoy aquí arriba. Voy a bajar. A esta. Haciendo un poquito de presión. Y voy a tomar. Tres moza silla. Cualquier color. Es para que ustedes puedan verlo. Y tengan un patrón ya. Pero después que lo aprendan a hacer. Es sumamente fácil. Tres moza silla. Y me voy a pasar. A esta amarilla del medio. ¿Ven? En esa amarilla del medio. En las tres que pusimos anteriormente. En las que está en el medio. Voy a tomar. Una dorada. Y me voy a pasar. En la otra. Aquí tomo una moza silla. Miren. Una moza silla dorada. Y me voy a pasar. Y me voy a pasar. En la segunda. En la siguiente segunda. De las tres moza silla. Que pusimos al final. ¿Ven? Así. Y alamos. Recuerden lo que les dije. Que estoy haciendo todo lo posible. Para que ustedes puedan ver. Y apreciar bien. Porque se utilizan mucho las manos. En este tipo de trabajo. Tomo otra vez. Mis tres moza silla. Y me voy a subir. Y voy a subir. A la segunda. De los picos de cinco. Que pusimos anteriormente. Nuevamente. Tomo. Las cinco moza silla. Para formar picos de cinco. Y eso es. Todo lo que vamos a hacer. Hasta terminar. Hasta completar nuestros seis pétalos. Recuerden lo que les dije. Que. La pueden variar. Pueden hacer. Una. Pueden hacer. Una flor de cinco pétalos. Pueden hacer flor de ocho pétalos. Miren. Entonces vamos a hacer lo mismo. Los pasos se repiten. Recuerden chicas. Lo que les estaba diciendo. Que los pasos. Se repiten. Entonces. Entramos. A la moza silla. Aquí. Dejando una de por medio. Y tomamos tres moza silla. Entramos en la segunda. De las tres. Que pusimos anteriormente. Tomamos una dorada. Y entramos. Por la segunda. De la tercera. Que pusimos. Anterior. Y tomamos tres moza silla. Nuevamente. Y subimos. A la segunda. De los picos. De los cinco. Que pusimos anteriormente. Entonces. Vamos a repetir. Todo ese paso. Hasta terminar. Hasta completar. Los seis pétalos. Bien chicas. Miren. Aquí yo puse un color. Bueno. De más. Pero. Así se va a ir. Entonces. Ya yo puse. La última. Que me faltaba. Miren. La última que me faltaba. La subí aquí. Voy a tomar otra vez. Otra vez. Mi color. Y hacer mi pico. De cinco moza silla. Acuérdense. Que le estoy diciendo. Que estamos trabajando. Con varios colores. Para que ustedes puedan. Observar. El paso a paso. Y también. Le voy a dejar. En la cajita. De suscripción. El link. Donde. Donde nosotros. Pudimos apreciar. Esta hermosa flor. Y gracias. A mi querida. Duma. Asesorio. Que ya me escribió. Y insistimos. Mucho. Por hacer esta flor. Y darle. Un toque diferente. Decorándola. Con bitcoin. Entonces. Ustedes también. La decoran. De la forma. Que ustedes quieran. Le pueden poner. Le pueden poner. Un botón. Pueden hacer otra cosa. Miren. Aquí ya estoy terminando. De poner. Las últimas. Tres hermosas sillas. Y en vez de subir. Por la naranja. Yo voy a subir. Por las. Por las dos rosadas. Que tengo. Entonces. Aquí. Para que haga esto. Aquí. Bien. Subo las dos rosadas. Entonces. Voy a hacerlo. Miren. Aquí. Ya casi. Estamos terminando. Aquí ya terminamos. Prácticamente. De hacer la flor. Entonces. Aquí. Lo que vamos a hacer. Ahora. Es. Este paso. Tomamos. Tres. Mosa sillas. Vamos a trabajar. Solamente. Con tres. Mosa sillas. Tomamos. Tres. Mosa sillas. Del color. Que ustedes prefieran. Y vamos a pasar. Otra vez. Como si fuéramos. Hacerlo. Pico de cinco. Pero lo vamos a hacer de tres. Ahora. Tres. Mosa sillas. Dejando una de por medio. Tomamos tres. Mosa sillas. Nuevamente. Pasamos por la segunda. De las tres que pusimos. Siempre cuérense de alar. Ahora. Vamos a recorrer. Miren. Nos quedamos en la segunda. ¿Verdad? Vamos a ver si la cámara me ayuda un poco. Nos quedamos en la segunda. Vamos a recorrer. Todas estas mosa sillas. Y nos vamos a colocar. En la segunda. Que no estoy viendo bien. Ya. Ahí. Vamos a recorrer. Todas estas mosa sillas. Y nos vamos a parar. En la segunda. En la segunda. Aquí. No vamos a parar aquí. En la tercera. En la segunda mosa silla. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si pueden. Si pueden seguirme. Yo voy a pasar. Por todas las mosa sillas. Voy a recorrer. Todas estas mosa sillas. Y me voy a parar aquí. En la segunda. Voy a tomar tres mosa sillas. Otra vez. Me voy a subir al pijo. Así. Voy a tomar tres mosa sillas. Otra vez. Y vamos a hacer esto. Dejando una siempre de por medio. Esto viene siendo como el borde que le vamos a dar a la flor. Tomamos otra vez tres mosa sillas. Aquí vamos a trabajar de tres en tres. Miren. Entramos a la tercera. Vamos a recorrer todas las mosa sillas. Las mosa sillas del centro. Recuerden. Traten de no pullarse. Porque estos pullos me duelen. Y hacemos esto. Y no paramos en la segunda. Y trabajamos de tres mosa sillas. ¿Ven? Eso lo vamos a hacer todo lo pico. Todo lo pico. Hasta llegar al último. Hasta llegar al último pico. Eso es lo que vamos a hacer. Porque vamos a decorar nuestra flor ahora. En unos momentos. Cuando terminemos de hacer esto. Entonces vamos a trabajarla. Vamos a adelantar el paso. Para poder decorar nuestra flor. Bien chicas. Miren. Aquí ya he terminado de colocar ya mis últimas tres mosa sillas. Para hacer mi borde. Entonces yo voy a colocar mis tres mosa sillas. Para dar los últimos pasos. Voy a recorrer todas las mosa sillas. Acuérdense lo que les dije. Siempre apretar. Siempre hablar nuestro trabajo. Y sean creativas. Por favor. Sean creativos. Ustedes pueden hacerle un botón a esto. Pueden ponerle un topo. No tiene que ser solamente. Pueden decorarla de otra forma. Chicas. Por favor. Me mandan las fotos. Miren. Aquí ya estoy terminando. Voy a ponerme sus últimas tres mosa sillas. Y voy a pasarme. Por la amarilla. Ahí se formó mi último pico. Esta es la flor original. De la flor Hinchu. Que esta es la forma original. Que está en el video. Que me mandó. En el link del video. Que me mandó mi amiga Duma. Entonces. Yo lo que hice. Pues voy a poner esto por aquí. Aquí está la flor. Entonces yo lo que hice. Fue que tengo una ya. Previamente. Hecha. Miren aquí. Que becha. Miren que hermosa está. Vamos a poner esto por aquí. Y la voy a decorar. A mi gusto. Como yo decoré esta. Y como yo decoré esta. Ya saben. Ustedes la pueden decorar. A su gusto. Con lo que ustedes crean. Y pueden jugar también. Con los colores. Miren. Yo me quedé. Aquí arriba. Donde terminó. De poner mi última mozacilla. Yo voy a bajar. Hasta el centro. De aquí. Ahora lo que estamos haciendo. Es decorarla. Yo voy a bajar. Al centro. Voy a recoger. Las mozacillas. Vamos. Como ustedes puedan. Por favor. Vamos a bajar. Al centro. Recorran la mozacilla. Y recorran. Por favor. Que no se le vea el hilo. Para que su trabajo. Quede mucho más bonito. Entonces. Yo voy a recorrer. Y me voy a colocar. En las mozacillas doradas. Aquí. Llegué a la mozacilla dorada. Bien. Entré a la mozacilla dorada. Bien. Entré a mi centro. Vamos a llamarlo así. Entramos al centro. Vamos a tomar tres mozacillas. Y estoy en la mozacilla. ¿Verdad? Yo me voy a devolver. Del lado contrario de la mozacilla. Esto lo voy a hacer. Me voy a entrar al lado contrario de la mozacilla. Y voy a pasarme. A la tercera mozacilla. Lo voy a hacer un poco con cuidado. Porque está apretado. Miren. Donde se está saliendo la aguja. ¿Ven? Voy a salir a la tercera mozacilla. Y vamos a hacer. Perdón. No vi la cámara. Y vamos a hacer picos. Miren. Hacemos picos de tres mozacillas. Pueden ver. Espero que lo puedan apreciar. Vamos a tomar tres mozacillas nuevamente. Y vamos a hacer seis picos. Y me devuelvo del lado contrario de la mozacilla. Y me paso a la tercera. Esto vamos a hacerlo para colocar nuestra perla. Nuestra perla número ocho. Entonces yo me voy a pasar. Y voy a tratar de pasar por ahí. Con cuidado. Sin que nuestra mozacilla se rompa. Hacemos un poquito de presión. Y nuestra aguja está pasando. Vamos a adelantar el paso. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Estoy aquí. Y tomo otra vez. Tres mozacillas. Bien chicas. Miren. Aquí yo tengo mis seis picos. Miren. Que queda como en forma de una corona. ¿Verdad? Una coronita. Entonces yo me voy a pasar. Miren. Aquí está. Vamos a abrir un poco. Para que puedan ver de dónde sale el hilo. Miren de dónde sale el hilo. Pueden verlo. Entonces yo me voy a subir. A la mozacilla. En la mozacilla número once. Y me voy a colocar en un pico. De los tres. De las tres mozacillas. En el pico de arriba de las tres mozacillas. Voy a tomar mi perla. Voy a tomar mi perla. Y el pico. Puedo usar la perla número seis. Si gustan también. Pero yo quise ponerle esta. Para que se vea un poco más grande. Y se vea un poco más bonito. Entonces mi perla. Yo me voy a pasar al pico que tengo al frente. De la mozacilla. Voy a entrar otra vez a la mozacilla. Miren. Voy a entrar a la perla otra vez. Y del lado contrario. De donde está mi hilo. Voy a entrar a la mozacilla. Para sujetar otra vez la perla. Ahí. Ven. Y alo. Entonces ahora. Si gustan lo pueden dejar así. Yo voy a tomar dos mozacillas. Y voy a trabajar poniendo dos mozacillas de pico a pico. Para dar. Para encerrarlo. Tomo esta silla de pico a pico. ¿Ven? Así. Y ahí cerramos las. Y ahí cerramos la perla. Miren. Ya nuestra perla está encerrada. Aquí. En nuestra. En nuestra. En nuestro botón de perlas que hicimos. Prácticamente. Aquí yo lo que estoy haciendo es repasándolo. Y dando. Y alando un poco. Estamos alando. Y dándole otra vueltecita. Para reforzarlo. Entonces. Siempre alando. Ahora. Miren. Estoy de aquí abajo. ¿Verdad? Le dije que te vamos a utilizar mucho la mano para que lo puedan ver. Miren. Aquí yo estoy en la parte de abajo. Y yo me voy a pasar por la mozacilla que tengo debajo. ¿Ven? Esa mozacilla que tengo debajo. Para hacer esto. Miren. Estoy en la mozacilla que está abajo. Que tal que abajo. Miren. Y yo voy a hacer esto. Mira. Aquí sale mi hilo. Voy a pasar por esta mozacilla. Y me quiero posicionar en esta mozacilla. En esa mozacilla. Que están como en el medio de los. No sé si lo pueden ver. Yo lo voy a bajar para que ustedes lo puedan ver. En la mozacilla que están en el medio. Que forman los. Que forman los pétalos. Miren. Yo me voy a quedar ahí. En esa mozacilla. Porque ahí vamos a trabajar poniéndolo bícono. Ahí. No vamos a quedar ahí. Entonces yo voy a tomar una mozacilla 11 dorada. Un pícono. Y una mozacilla 11 dorada. Y voy a hacer esto. ¿Ven? Miren que brillo queda. Que lindo estás. Miren que lindo. Y. Vamos a trabajar con las mozacillas. Que les dije que están en el centro. Miren aquí donde están. Esa mozacilla que están ahí en el centro. Yo lo que voy a hacer. Es que me voy a pasar por la mozacilla. Voy a entrar. A la mozacilla dorada. Voy a bajar hacia abajo. El bícono. La mozacilla dorada. Apreto un poco. Halo. Estoy galando. Simplemente me devolví. Y aquí. Miren. Vamos a hacerlo para que ustedes lo puedan ver. Estoy poniendo mucho la mano. Pero es para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Déjame. Para que la cámara enfoque bien. Entonces. Del. Del lado contrario. Donde sale. Donde sale mi hilo. Para hacer el. Para dar el primer inicio del bícono. Yo voy a entrar del lado contrario. Miren. Ella está. Está de este lado. Yo voy a entrar del lado contrario. Hacer acá. Y me voy a pasar. Por la mozacilla. ¿Por qué del lado contrario? Porque yo quiero que eso es. Esto. Me quede. Me quede. Lineal. No me quede. No me quede torcido. Si lo hacemos. Si no lo hacemos. Del lado de. O sea. Si lo hacemos normal así. No va a quedar torcido. Y tú vas a decir. Pero vean. Acá no se ve bien. Entonces. Voy a recoger. Todas las mozacillas. Y me voy a colocar. Miren. Recorro las mozacillas. Y voy a hacer. Lo mismo. Lo mismo paso que hice. Me quedo aquí. En la tercera mozacilla. ¿La ven? Y voy a colocar mi segundo. Bícono. Número 4. Tomo una mozacilla 11. Un bícono. Lo llevo hasta abajo. Y aquí. En la mozacilla. Del centro. Que están en los pétalos. Aquí. Me devuelvo por el cristal. Me devuelvo por la mozacilla. El cristal. Busco. Y miro. Mi lado contrario. De donde sale el hilo. Que puse por primera vez. De donde salió mi aguja. Lo miro. Y salgo. Hacia la. Hacia el otro extremo. Para colocar. Mi otro bícono. Ok. Miren como va quedando. Ven. Que se ve en lineal. No se ve entorcido. Entonces vamos a trabajar. Este es el paso. Este es el paso. Que tenemos que hacer. Para que. Tengamos. Esta hermosa flor. Miren que belleza. Queda muy linda. Yo tenía uno puesto. Un rosado. Y quedan espectaculares. Mirenlo aquí. Donde está el rosado. Miren. Queda muy bello. De verdad que sí. Y son muy fáciles de hacer. Entonces vamos a seguir. Yo voy a adelantar un poco el paso. Para que. Nada más tengamos que poner. El enganche. Bien chicas. Aquí estoy colocando. Ya mi último bícono. Número 4. Espero que este video. Le haya gustado. Le guste. Y le ayude mucho. A toda la que. La que lo pidieron. Y. Recuerden suscribirse al canal. Compartir nuestras redes. Como el rincón de Rosy. Aquí estoy simplemente. Colocando el último bícono. Eso es lo que estoy haciendo. Suscríbanse al canal. Como le dije. Compartan nuestras redes. Y. Estamos listos. Colocando el último. El último bícono. Miren que belleza. Miren que cosa más bella. Y más delicada. Queda ese. Ese hermoso arete. En esta flor. En esta flor. Cuando yo lo vi. Yo me enamoré. Perdidamente. De este. De este. De este video. Pero. El original. No lleva cristal. Ni nada de esas cosas. Yo lo que hice fue que lo modificó un poco. Entonces ya. Estando aquí. Ya terminando. Vamos a hacer el. Vamos a hacer el. Para poner el enganche. Vamos. A salir. Para la. Por la parte de atrás. Yo lo que hice fue que salí. Estoy en la parte de atrás. Para colocarme. En esa mosacilla dorada. Miren. Colocarme en esta mosacilla dorada. Que tengo aquí. Yo voy a recorrer. Recuerden. Miren. Recorramos la mosacilla. Y adecuadamente. Que no se va nuestro hilo. Para que nuestro trabajo. Quede mucho más bonito. Y quede mayor. Con mayor delicadeza. Vamos a subir. Y nos vamos a colocar. En esas. En estas dos amarillas. Que están aquí. Que justamente. Está la dorada en el medio. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es tomar. Tres mosacillas. Dorada. Para hacer. Para hacer mi enganche. Para poner mi enganche. Así miren. Yo lo que voy a hacer. Es eso. Para hacer el enganche. Ahí. Que me quede así. Miren. Miren la parte de atrás. Para poderlo enganchar. Si gustan. Como le dije. Pueden ponerle un topo. O una base de presión. Y está listo. Pero de verdad. Queda muy bonito. Y es muy fácil de hacer. Miren. Aquí lo que yo voy a hacer. Es miren. Yo entré. Por la segunda. Verdad. Voy a salir. Por la segunda. Voy a entrarme en la segunda. Miren. Ven. Entramos la segunda. Perdón. No. En la que está abajo. Subí una. Subí una de más. Ven. Hasta la profe se equivoca. Subí una de más. Si lo que voy a hacer es bajar. Miren. Yo lo que tuve que salir de nuevo. Porque es. En vez de esta que está aquí. Es esta que está aquí abajo. Tengo que entrar por esta que está debajo. Por eso. Vamos a ver si la aguja me ayuda. En esta. Ven. Así. Para que me quede así. Entonces recorro esta. Que está aquí abajo. Y recorro. Y recorro. La dorada. Y vuelvo. Me subo en la segunda. Otra vez. Y yo lo que voy a hacer es. Simplemente recorrerla. Para reforzarla. Y colocar. Mi enganche. Ven. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes les guste a esto. Ponerle un enganche que a ustedes les crea que le convenga más a su arete. Pueden trabajarlo de diferentes colores. Usen su creatividad. Como siempre les he dicho. Y a todas las chicas. Gracias por el apoyo que me han brindado. Y a todas las chicas de la comunidad. La tengo un poquito abandonada. Pero. Pronto estaremos de vuelta. Suscríbanse al canal. Denle un dedito para arriba. Compartan este video con sus amigas. Así como Duma compartió este video conmigo. Chicas. Una. Le quiero proponer algo. Si ustedes tienen algún video. Yo voy a cortar aquí. Que ustedes hayan modificado. Que ustedes quieran que se comparta. En las. Que se comparta aquí. Que yo lo haga. Me pueden mandar la información. Por mi WhatsApp. También me pueden escribir. Me pueden escribir por DM. Y me mandan el link. De la persona. De donde ustedes lo vieron. Y se pueden hacer modificaciones. Si ustedes quieren colaborar conmigo. Y con el canal. Para que también otras chicas. Puedan adquirir este. Este hermoso conocimiento. De la bisutería. Gracias a todas. De verdad. Un millón de gracias. Nos vemos pronto. En otra entrega. Del rincón de Rosy. Yo espero que este video. Le haya gustado. Que le guste. Y que lo puedan hacer. Y que me manden sus fotos. Para subirla a la comunidad. Miren que belleza. De flor. Miren que hermosa. Solamente una hierba de hilo. Es fascinante. Y yo soy muy amante a las flores. Me gustan mucho las flores. Ya saben chicas. Suscríbanse al canal. Esperen los miércoles del tip. Nos vemos pronto. En otra entrega de Rincón de Rosy. Bye. Se les quiere a todas.